¡Vamos! ¡Chis! ¡Mueva! ¡Eso! ¡Pero fótes a la persona más alegría! ¡Pero fótesis! ¡Pero fótesis! ¡Pero fótesis! ¡Pero fótesis! ¡Europe fótesis! ¡Pero fótesis! ¡Pero fótesis! ¡Pero fótesis! ¡Pero fótesis! Llorando en la mar, recorrerá el amor que un día no supo cuidar. Llorando en la mar, recorrerá el amor que un día no supo cuidar. Llorando en la mar, recorrerá el amor que un día no supo cuidar. Llorando en la mar, recorrerá el amor que un día no supo cuidar. Llorando en la mar, recorrerá el amor que un día no supo cuidar. ¡Eso! ¡Que me lo escuchamos hoy! ¡Gracias! ¡Que me lo escuchamos hoy! CC por Antarctica Films Argentina